Gracias por ver el video. Y así comienzan las cuevas rupestres, aquellas cuevas que eran una gran cámara oscura. En esas cuevas rupestres y esa gran cámara oscura, esa cámara oscura inventó de la naturaleza y no del hombre. Y así la cámara oscura fue instrumento de las culturas ancestrales. Fue utilizada en los misterios eleusinos, fue utilizada en todos aquellos ritos disérgicos y enteogénicos. La cámara oscura se pasea en China hace 25 siglos con Motsum y su inquietante doctrina del Moísmo. Y es que desde sus inicios se buscó una imagen nítida y perfecta, lo que llamaré la fotografía positiva. Aquellas fotografías movidas o que evidenciaban desfases o desmaterialización del cuerpo o de cualquier materia, era rechazada. De hecho, la primera fotografía que se registra de Joseph Nipse, el inventor de la fotografía junto con Daguerre, es una fotografía no nítida, una fotografía movida, una fotografía que llamaré negativa. Fotografía negativa que evidencia el movimiento, que no es de una realidad clara, que evidencia una desmaterialización. Fotografía negativa. Fotografía negativa. Fotografía negativa. Fotografía de un 24º hacia la derecha. Fotografía negativa de un veinticuatroavo a la izquierda Fotografía negativa, psicodélica, milicérgica Fotografía positiva, realista, tradicional Fotografía negativa, psicodélica, milicérgica Fotografía negativa, psicodélica, milicérgica Una vez conocida por el público la fotografía, los experimentos se multiplicaron Etienne Jules Maré en Francia, científico para estudiar los animales y los insectos Creó el fusil fotográfico, basado a la vez en el revólver fotográfico creado por el astrónomo Jules Jansen Este invento es el nacimiento de la cronofotografía Que incorpora por primera vez un obturador de tiempo Edward Muybridge, al conocer el trabajo de Etienne Jules Maré Comienza sus propios experimentos a partir de la muy ya famosa apuesta de los caballos La obra de ambos es fundamental para el estudio del movimiento humano y animal Posteriormente el matrimonio de Frank y Lilian Gilbreth Con el afán de mejorar la producción en su empresa Utilizó una cámara de fotografía Que fue calibrada en fracciones de minutos y segundos Según el tiempo de realización del más pequeño de los movimientos de un trabajador En el desempeño de sus labores repetitivas Es al matrimonio de Gilbreth que se les atribuyen las primeras fotografías En que la luz conforman una figura plástica o escultórica El nacimiento del light painting Lo que Mary y Madbridge conseguían a través de varias cámaras y tomas Lo consiguió a través de una cámara y una toma El movimiento futurista a través de Bracaglia A través de Anton Julio Bracaglia El futurismo de lamentable ideología política Pero interesantísima postura estética y poética Fue el primero en resaltar la importancia de la fotografía En larga exposición de obturación El fotodinamismo del futurismo Funda un estilo Que consagra la fotografía negativa O el cine negativo ¡Gracias! Para decirlo crudamente, la cronofotografía se podría comparar con un reloj en el que solo los cuartos de hora se marcan, la cinematografía a uno en el que los minutos además también se indican, y el fotodinamismo o cine negativo a una tercera en la que se marcan no solo los segundos, sino también las fracciones existentes en los pasos entre segundos. Y este se convierte en un cálculo casi exacto del movimiento. Y es que sin duda desde el fotodinamismo, esto explotó e influenció de manera notable en las vanguardias posteriores. Man Ray y Picasso, por nombrar solo algunos, explotaron esta técnica misteriosa. Y es Marie Menken, Marie Menken, Marie Menken, con Lights, que inaugura el cine negativo. Y aquellas estéticas cercanas a la pintura, pienso en Breikage, pienso antes de Breikage en McLaren, pienso antes de McLaren en René Clare, pienso en Lel Lai, pienso en Hans Richter, sobre todo en Mary Menken. Un cine negativo, argumental o experimental, que hace uso de un obturador de manera normal, pero que sin embargo en el montaje, y en la propuesta, abordan poéticamente, misteriosa ley, y en la propuesta. Vas acá, a la justicia, a la izquierda radical de la tierra. Vas a la justicia, vas a la justicia, y a la justicia, y a la justicia. No, 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 no ¡Gracias! 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 El cine negativo es la larga obturación. es habitar en los estados intermovientales, es la desmaterialización causada por el movimiento. La fotografía positiva reproduce mecánicamente, fríamente la realidad. La fotografía negativa es la expresión poética y misteriosa de la realidad. Hoy en día, en la fotografía, este mecanismo o estilo se conoce como light painting, o fisiogramas, o luminofotocinética, fotografía negativa, cine negativo, obturacionismo, obturacionismo. Así como Dionisio el Areopaguita, hablaba de la divinidad desde un no ser, desde una no definición, desde una no narración, desde un ser incomprensible y misterioso, así hablamos del cine negativo. Así como a la izquierda del andrógino, lo femenino se hace carne, el cine negativo es una mujer.